Tengo tantas ganas, hay de deserte en las mañanas, justo cuando te levantas Pero teniendo un miedo, no tengo miedo, no es que sea bien perfecto Y yo tan de carne y hueso Si pudiera controlar el tiempo, yo volveré a esperarme entre vos Una y mil veces, sabes cómo amaneces Por primera vez, un amanecer bonito Por primera vez, lo que quiero y necesito Por primera vez, hoy duerme y llego conmigo Por primera vez, yo vuelvo a nacer contigo Si no te tengo, no me hagas ganar Algo que fue ayer, ya que sí, mañana Cada vez lo ves, nunca lo digo Para decirte, pasa bonita, siempre ya te estaré Porque yo me siento bien, tú te sientes bien Y decida, solo contigo, si aún no estás, no tienes sentido Por primera vez, lo que quiero y necesito Por primera vez, un amanecer bonito Por primera vez, lo que quiero y necesito Por primera vez, hoy duerme y llego conmigo Por primera vez, estoy volviendo a nacer contigo Y decida, solo contigo, si aún no estás, no tienes sentido Por primera vez, lo que quiero y necesito Y decida, solo contigo, si aún no estás, no tienes sentido Y decida, solo contigo, si aún no estás, no tienes sentido Y decida, solo contigo, si aún no estás, no tienes sentido Para como amanecer DJ Rodri Y decida, solo contigo, si aún no estás, no estás, no tienes sentido